La carambola que se registró la tarde de este sábado en la autopista Veracruz-Cardel, ha dejado hasta el momento cuatro personas sin vida, entre ellas un menor de edad. Cabe mencionar que la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, solo ha informado de 17 personas lesionadas. El reporte de la Secretaría detalla que el accidente carretero múltiple se registró a las 15.15 horas en el libramiento de Cardel, del municipio de La Antigua, con dirección al puerto de Veracruz. La cifra de vehículos involucrados ha sido modificado a 15 pese a que en un inicio la Protección Civil del Estado informó que habían sido 30. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y evitar la zona puesto que la circulación se encuentra cerrada. Los automóviles involucrados son los siguientes, un trailer doble remolque, uno camioneta color blanco tipo van, uno trailer color blanco doble remolque, un automóvil sedan, un trailer, un automóvil Volkswagen clásico, una camioneta Mazda tipo van color gris, una camioneta Toyota color blanco con placas de morelos, una camioneta Ford Lobo blanca, un automóvil Lancer Mitsubishi color rojo, uno camioneta Ford Lobo color negro, un automóvil Seat color azul marino, uno trailer color blanco con placas, un autobús de lado número económico 8204 y una camioneta Toyota Tacoma color rojo.